a que podamos aferrarnos de lo eterno saciarnos y a no tener nunca más hambre y sed que nunca nuestro corazón se desespere por nada de las cosas pasajeras de este mundo sino que se sacie de lo eterno de Dios en Jesucristo bendito Señor yo quiero entregarte en esta promesa de ser resucitados de que vamos a ser resucitados yo quiero entregarte a todas las personas que están pasando situaciones duras por la enfermedad situaciones de postración por la enfermedad personas que están entubadas personas que están en la clínica personas que se han accidentado se han enfermado y sus cuerpos no pueden reaccionar y sus vidas no pueden reaccionar bendito Jesucristo solamente tú para dar una respuesta en este tiempo solamente tú para saciar de lo eterno aquellos que luchan por lo pasajero solamente tú para levantar al enfermo y liberar al oprimido así como Esteban lo hizo porque creía en ti creía en tu mensaje creía en tu reino creía en tu verdad y veía los signos de Dios manifestarse en su predicación que todas las personas que reciben esta predicación diaria crean en el Señor y Salvador se apasionen por Jesucristo amen a Jesucristo y así sus vidas tornadas a él convertidas a él reciban la salud física y espiritual reciban la salud física y espiritual que transforme totalmente sus cuerpos dolientes transformen totalmente sus cuerpos postrados y desarraigados de fuerza bendito Señor devuelve la fuerza al que está débil devuelve la esperanza al que está triste devuelve el gozo al que ha perdido en la alegría de vivir bendito Señor solamente tú por la misión que el Padre te ha dado para que creamos en ti solamente en ti y así podamos proclamar que Jesucristo está vivo que Jesucristo está vivo y que trae vida en abundancia a todos los que creen y que ha traído vida en abundancia a todos los que se creían muertos y que ha traído vida en abundancia a los que ya no querían vivir y a los que no podían levantarse de su postración solamente tú Jesucristo tu grandeza y tu amor es capaz de hacerlo de lograrlo de transformarlo bendigo a cada persona que recibe esta oración y esta prédica cada día en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén y 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